Bueno, tiene que ver con una serie de bandidos, una gente que tiene unas agallas, unos capitalistas que tienen unas agallas, que quieren chuparle la sangre, o sea, que quieren absolutamente todo porque poseen el privilegio, pues tienen la tienda, tienen el sistema de transporte, etc. Y le están sacando a la gente su salario. Entonces, bueno, tú cobras un salario que está limitado, que está regulado, tu salario, bueno, te lo quieren quitar, y apenas te dan un aumento de salario, bueno, te quieren quitar el aumento también. Es importante que el pueblo pueda identificar quién es el responsable de esto, de la inflación, porque los medios de comunicación quieren hacer creer, bueno, que son las políticas del gobierno, o sea, que es la política del gobierno, que los que estamos en el gobierno no sabemos hacer las cosas, y que por eso es la inflación. En ese sentido, algunos de estos representantes de cámaras empresariales y todo esto, señalan que uno de los hechos que contribuye a estas situaciones es el retraso en el otorgamiento de divisas. ¿Hasta qué punto eso es cierto? O sea, ¿hasta qué punto tiene validez que un empresario o un comerciante diga, bueno, es que yo tengo que poner hasta el precio, porque cuando yo solicito divisas, esas divisas no me llegan a mí en el tiempo que yo necesito que me llegue para poder vender a un precio X? Pero les llega, o sea, y cuando les llega, ellos no te llaman y te dicen, mira, vale, yo te vendí esta tela en 90 bolívares, entonces, como ya me liquidaron, como de hecho le liquidan a todo el mundo, le liquidan, tarde o temprano, más temprano que tarde, le liquidan porque esta factura que nosotros revisamos, ya los dólares estaban liquidados, a 6.30 y son, y fue un pedido de este mismo año, o sea, entonces, bueno, resulta que les liquidan y ellos no vienen y te regresan el dinero, además aquí hay un tema del crédito, o sea, ellos se manejan con cartas de crédito y todo lo demás. No, eso es algo que no, es que no sucede en ningún país, o sea, en ningún país un comerciante puede tener tanto margen de ganancia, tanto margen de ganancia, o sea, no puede ser, entonces, así no se puede llevar una economía, o sea, que es necesario, bueno, aplicarle la ley a esta gente, pues porque la ley es clara, la ley dice que no puede haber incrementos de precios injustificados sin que me dé una justificación económica. Ahí, uno, continuando con el tema de los lineamientos que ustedes han recibido de parte del presidente Nicolás Maduro, usted mismo lo señalaba en día reciente, bueno, tal vez la parte de la población, o el sector de la población más afectado por situaciones como esta, en la misma clase media, ¿no?, y que ustedes invitaban a esa misma clase media a participar, incluso está, entiendo allí la figura del amigo Indepavis, que bueno, son personas... Gracias.